El 5 de noviembre, Marty Batres, el presidente del Senado, mi compañero, publicó en el diario oficial que finalmente nadie puede ganar más que el presidente de la República en una ley que estaba desde hace muchos años que mandó la Cámara de Diputados y estaba escondida por ahí en el Senado y Peña Nieto no la había promulgado. Nosotros la autorizamos y se publicó. De esta manera se hace efectivo un artículo que en la Constitución tiene muchos años en el que se decía que nadie puede ganar por encima del presidente. Pues resulta que esto que ya había causado Estado, como dicen los abogados, resulta que la Suprema Corte acaba de parar esa ley. Y te voy a contar cómo le hicieron. Los senadores y senadoras del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD recibieron un documento que les redactaron los ministros de la Corte y ellos lo meten como propio para promover una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. De tal manera que los ministros de esta Suprema Corte son jueces y parte en esta situación. Porque ellos no quieren renunciar a sus privilegios, no quieren renunciar a sus mega sueldos de 600 mil pesos mensuales. Entonces están suspendiendo esta ley que ya está aprobada y validada, la están suspendiendo para que ellos puedan seguir ganando tanto. ¿Por qué les hicieron el favorcito los senadores del PRIAN? Te cuento. El miércoles pasado debió votarse ya la resolución que invalidaba la corruptísima elección de Puebla. ¿Te acuerdas? El magistrado que la hizo dijo que se invalide la elección, pero resulta que el resto de los magistrados decidieron no votarle el miércoles porque no se podía por algún pretexto y la pasaron hasta ahora. Y los senadores del PRIAN les dicen a los magistrados, está bien, nosotros les hacemos el favor de meter la acción de inconstitucionalidad y ustedes nos hacen el favor de presionar a los magistrados del Tribunal Electoral para que no invaliden la elección de Puebla. ¿Qué te parece? Ellos quieren seguir en sus mismas mañas de siempre. Te pido que nos apoyes tú, tus amigos, familiares, para que nos apoyen a presionar que el Tribunal Electoral mantenga su independencia y anule la corrupta elección de Puebla. Y también presionar a los magistrados para que dejen ya de ganar tanto dinero y de obtener sus privilegios. Es tiempo.